Nosotros como parte integrante de la comisión A2 que se ha conformado en la última sesión ordinaria de consejo citaremos o nos comunicaremos con el ex asesor, el doctor Alarcón, a efectos de que pueda precisar de mejor manera las denuncias hechas públicamente y documentarlas si se pudiera, porque nos ocupa, nos interesa y nos aboca poder conocer qué es lo que pasó al interés, no sólo de autodema. Pero el doctor Alarcón no ha dicho nada nuevo, no ha descubierto la pólvora, ya lo sabíamos, pero sí nos ayuda en que él ha precisado nombres, ha hablado del ingeniero Palma, ha hablado del asesor Sánchez, confeso etnocacerista y cordón umbilical del señor Antauru Mala, y ha hablado también del doctor Esquivel, que enfronta inclusive un proceso por patrocino ilegal, lo que era sabido, gente del entorno de extrema confianza del gobernador Elmer Cacerchiga. Lo que él tiene es que son pruebas contundentes y que va a presentar, es lo que él manifiesta. Él como funcionario público y excontralor general de la República sabe que delito en administración pública es conocer de un delito y no denunciarlo, así que yo le exhortaría que si tiene la documentación que avala lo que él dice, presentar inmediatamente la denuncia por ante el Ministerio Público, porque si no él sería cómplice. ¿Ya han logrado comunicarse con el ex asesor o recién van a hacerlo? No, estamos a la convocatoria de la reunión en comisión que preside el consejero José Luis Anco, pero desde ya ya hay algunas coordinaciones vía telefónica. ¿Qué es lo que se ha hecho ya en esta comisión investigadora? Ya se ha formado hace unos... Estamos esbozando el plan de trabajo para determinar el tiempo que vamos a necesitar establecer las áreas de intervención en la fiscalización y los temas, porque entiéndase que Autodema es una institución grande y no queremos que el monstruo nos coma, nos devore, por el contrario, queremos que la función sea productiva y para eso debemos establecer y delimitar adecuadamente lo que vamos a hacer. ¿Qué puntos en común tiene en estas denuncias que ha mencionado el señor Alarcón y lo que ustedes van a presentar? ¿Esto es lo que van a... Bueno, no sé si la coyuntura es coincidencia o casualidad. No quisiera pensar que el doctor Alarcón ha efectuado estas declaraciones para tener cámaras y reflectores por su próxima postulación al Parlamento de la República, ¿no? Porque sí ha concitado interés, y evidentemente es de interés de la población poder elegir a gente que fiscalice, a gente que señale. Bueno, pero vamos a pensar en positivo y vamos a creer que su intención ha sido sana. Consecuentemente, la prueba de eso será cuando lo convoquemos o coordinemos con él o lo contactemos al interior de la comisión que conformo, de la comisión de Autodema, y él nos pueda proporcionar toda la información y la documentación para seguir y continuar con el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!